¿Qué están gente de YouTube? Estuve atento con lo de Mega Operativo y de Indecopy. Ellos dejaron en claro que ellos no pueden resolver el problema de la U porque lo que ellos han hecho es una investigación que va a pasar a una comisión y creo que después de esto hay otra instancia. Pero nos reafirmó cosas que ya sabíamos y nos dio a conocer cosas increíbles. Pero antes de comenzar quiero por favor pedirles que se suscriban a mi canal, que den like al video y si pueden activar la campanita genial. Le dejo abajo de la descripción del video mi cuenta de Twitter, muchas gracias a todos los hinchas de la U que me vienen apoyando y a los hinchas de fútbol en general. En el año 1994 Nicolini habría firmado un contrato con Grenco para la construcción del Monumental a coste cero. Grenco solo se iba a cobrar con publicidad y con la entrega de Lolo Fernández, que para mí era un buen negocio en ese momento porque ya vimos que el Monumental fue sede de una final de Libertadores. Pero en el año 1996 a 1998 Alfredo González habría firmado unas adendas donde comenzó la primera deuda de la U con 28.9 millones de soles y la publicidad de por vida para Grenco. En el año 2003 Grenco asistió a un arbitraje para saber el real costo de la deuda con la U, la cual fue de 26 millones de soles más intereses y la publicidad y eventos de por vida. Pero ya no se iba a entregar Lolo, Alfredo González ya no iba a entregar Lolo. En el año 2012 entraron las administraciones y Indecopi y la deuda había subido a 380 millones de soles. Y bueno, después de eso llega hasta el 2020 donde comienza el megaoperativo que duró un año. Vamos a hacer un par, una pequeña opinión. Para mí el negocio de Nicolini fue bueno, algunos pensarán que no, Lolo no se toca, pero para mí fue bueno porque era a coste cero, a coste cero y el Monumental es uno de los mejores estadios de América. Que Alfredo González es el peor presidente de la historia universitaria de deportes. Por su culpa pasamos a no tener deuda, a tener una deuda millonaria. No sé por qué firmó, porque es medio raro todo, o si lo hizo por no entregar el Lolo, pero gracias a eso hoy estamos como estamos. Antes de seguir Indecopi dejó algo bien claro. Las cosas que pasaron antes del 2012, o sea antes que entre Indecopi, no han entrado a detallar en este megaoperativo. Al parecer si hay una deuda o algo, hay un monto que no está metido en esto del megaoperativo, o sea antes del 2012, podría reducir más la deuda. Esto ya lo va a ver seguro las otras instancias de la comisión, todo lo que sigue después de esta investigación. Porque en el año 2012, Grenco no habría declarado un monto de 2 millones o un poco más, 2.5 millones de dólares que reduciría la deuda actual de la U. También se maneja otros montos que tampoco se habrían declarado, como los 44 mil dólares de Grenco por publicidad. De igualmente un monto de 400 mil soles, tampoco habrían sido declarados. Estos montos todavía no son oficiales, porque como repito va a pasar a otras instancias, donde van a reafirmar, o quizás más, quien sabe, ¿no? Pero según la investigación, habría irregularidad. Ahora, otro tema que tocaron, son las áreas no hordadas a la U de parte de Grenco. Que son oficinas, palcos, museos, salas de conferencias, salas de servicios higiénicos. Yo lo que interpreto acá no puedo sentenciar, pero recordemos que se decía que Grenco no había terminado el monumental. Y estas áreas jamás fueron hechas por Grenco. Porque sabemos que la U hizo un museo, pero el museo lo han hecho recientemente. Y lo hizo la U. Como repito, yo no puedo sentenciar nada, es lo que yo interpreto. Que Grenco no habría terminado el monumental, porque eso también se decía. Esto es importante tenerlo en cuenta. Después también tocaron el tema de las administraciones, donde afectaron al club directamente. Donde hubo pagos, increíblemente, un día antes de ser despedido personas. En pocas palabras, le habrían pagado por un mes, en el cual no trabajaron porque fueron despedidos un día antes. Habría habido pagos de facturas sin brindar servicio, o bueno, al menos sin tener la evidencia. Y una serie de factores e irregularidades que habrían descubierto este megaoperativo. Bueno, a mí me ha generado muchas dudas. Y si alguno sabe el tema, me gustaría que me lo dejen en los comentarios. A ver si me saca de estas dudas. Pero primero yo tengo una duda, porque se dice que en el año 2012 habría habido un monto de más de 2 millones de dólares. El cual no había sido declarado. Pero a mí, acá mi duda es, si en el año 2012 se dio este monto. Exactamente la cantidad que se descontaría a la deuda de la U son 2 millones de dólares, o un poco más, bueno, 2.5 millones de dólares. Y no se tomaría acá la tasa de interés, que seguramente, por lo cual habría crecido ese monto. Porque lo que debemos en el año 2012, no es lo mismo que el 2021. La tasa de interés ha hecho que crezca la deuda, por ende, ese 2.5 millones de dólares también no habrían crecido. Esa es mi duda. ¿Los 2.5 millones están sin la tasa de interés? Repito, si alguien sabe, me lo deja en los comentarios. Mi otra duda es por las áreas de la U. Si de ser así, como dije, que no se entregó en monumental completo, evidentemente también habría que haber una reducción de deuda por las áreas no entregadas, ¿no? Otra vez repito, si alguien conoce el tema, me lo deja en los comentarios. Y yo lo voy a fijar para que las personas, si yo me estoy equivocando, sepan si es así o no. Porque es una duda mía. Bueno, y también se habló de la reforma del sistema concursal. El cual seguramente va a ir por medio del Congreso. Porque, como sabemos, últimamente ha habido muchos congresistas interesados en cambiar esta ley del sistema concursal. Y bueno, aparecer Indecopy también va a apoyar eso. Una pregunta interesante que le hicieron es, ¿por qué Indecopy recién ahora hace el medio operativo? Cuando la deuda ya creció. Porque, repito, lo que debíamos en el 2012 no es lo mismo que ahora. ¿Por qué si hubo irregularidades en el año 2012? No se supo. ¿Por qué no se investigó antes? ¿Por qué ahora? Bueno, la encargada Indecopy dijo que ella no podía responder por terceros. Obviamente, ella no estuvo en ese momento. Pero sería bueno que se investigue eso también. ¿Por qué no se investigó antes? ¿Por qué no hubo un mega operativo antes que se infle la deuda? En todos casos, que se hagan explicar, a exponer las personas que estuvieron en el tiempo. ¿Por qué no se metieron a ver lo de la U? Pero bueno, para terminar, porque dirán muchos 2 millones es muy poco. Como repito, estos no son montos reales. Van a pasar a una segunda instancia. A lo mejor son más, ojalá. Y no solo eso, porque también de las áreas que no habrían sido entregadas. ¿Reducirían también el monto de la deuda? Claro, también si se refiere a si no se habría dado todas las áreas del Monumental, como se estipuló. Las deudas también tendrían que bajar, ¿no? Y repito, lo de antes del 2012 no ha sido tocado. Así que a lo mejor por ahí también puede haber otras cosas que podrían hacer que la deuda se reduzca más. Y lo más importante, para mí creo que es lo que se dijo. Que se iba a buscar el cierre temporal del proceso concursal. Y van a buscar obviamente a alguien que administre la U. De darse esto, Grenco podría perder. No estoy muy seguro quién agarraría el mando. Si volvería el poder a la U, a los acreedores, a los socios. Si Indecopy mismo va a poner a alguien. O si tiene esa potestad. Todavía queda un tema largo por caminar. Dijeron que se podía demorar cuatro años. Aunque también dijeron que este megaoperativo lo habían hecho muy rápido. Debido a la coyuntura. Así que yo imagino que no va a demorar cuatro años. Parece que no solo va a haber una instancia que es la comisión. Sino que también va a haber una segunda instancia después de eso. Así que repito, todavía no está nada dicho. Ojalá que se dé la justicia para la U que está buscando el hincha. Y bueno, acá ya a criterio propio. Cuando escuché lo de Alfredo González. La reiteración de lo que ya sabíamos. La verdad es que me dio mucha cólera. Muchos dirán, respete a una persona que no está presente. Pero si hizo mal, se dicen. Y creo que el 90% del hincha de la U sabe que Alfredo González es una persona no grata. O era una persona no grata en el universo U. Como dije en mi post de la comunidad. Los culpables también son los socios que le eligieron. A una persona tan incapaz. Porque no puede entrar cualquiera a la U. Se tiene que hacer un estudio previo. Se tuvo que ver que sea capaz en todo aspecto. No lo hicieron así. Y de un negocio a costo cero a una deuda millonaria. Increíblemente. Bueno, voy a tocar otro tema pequeño. Porque se ha hablado de una posible llegada de Patricio Rubio Universitario. Que habría sido tentado. Que habría sido ofrecido. ¿Usted qué opina? Metió seis goles con Alianza. Un equipo que estaba peleando el descenso. Seguro algunos hincha no lo van a querer por su paseo de Alianza. Aunque el chileno no tiene una identificación total. Solo ha pasado por Alianza. Descendió y bueno. Quizás le ha dolido. Porque obviamente como profesional un descenso siempre duele. No tiene una conexión con Alianza. Jamás se metió con la U. O no recuerdo haber visto algo en contra de nosotros. Repito. Que llegue el que tenga que llegar. Esperemos que se elija bien. Y esperemos que llegue la justicia para la U. Creo que debemos sacar provecho de los activos de la U. Nadie tiene esos activos. Ni un club. Solo nosotros. Hay que sacar provechos activos. Haciendo negocios. Y es más. Como dijo. Terminando el pagar la deuda. Que sigan los negocios. Para generar otros ingresos a la U. Y ser un club poderoso realmente en el Perú. Para atraer mejores jugadores. Y hacer mejores campañas en la liga peruana. Y a nivel internacional. Seguramente no ha sido el mejor monto. No ha sido la mejor noticia para la U. Creo que lo único bueno. Es que parece que Grenco podría perder autoridad. Como lo del proceso concursal. Esto que quieren ponerle un freno. Porque se va a ver también en el congreso. Indecopy también va a hacer lo suyo. Y bueno. Y lo del poco monto. Todavía esperarás que hasta que sea la última oportunidad. Nosotros vamos a buscar la justicia. Así que esperemos que se dé lo mejor para la U. Bueno y no quiero terminar sin seguir tocando el tema de Embajadru. Yo veo que el proyecto está yendo bien. Porque cada vez se está yendo más masivo. Incluso para los seguidores de la FMS. Del Freestyle. Hemos visto personajes comprometidos con la causa. Y repito. El plan sí es llegar a tener la mayoría de acreencias. Que Embajadru tenga la mayoría de acreencias. Para sacar a Zonad y a Grenco del poder. Eso sí está en nuestras manos. Apoyar a Embajadru con la Noche Embajadur. Que bajo mi criterio tiene prioridad ante todo. Además quiero comentar. Que la Noche Crema está teniendo problemas. Porque como sabemos. Y como le dije en un anterior video. Se han prohibido los partidos amistosos. Y la U iba a ser un partido amistoso. Se dice que con Sporting Cristal. Pero se cayó. Y ahora con la prohibición de haber partidos amistosos. Todavía todo está en veremos. No se sabe si eso se va a extender. O no. Incluso la misma liga está en veremos. Así que esperemos que se pueda dar los dos en sí. Yo creo que el que puede apoyar a los dos. Que apoya a los dos. Y si no ya es cuestión de cada uno. Pero por mi parte. Lo vuelvo a decir. Embajadur para mí tiene prioridad. Ahora también agradecerle a toda esa gente. Que salió a protestar. Que quizás muchos de ellos no tienen para aportar. De su bolsillo. Pero salen a las calles a protestar. Todo suma. Y esperemos que lo que se dio hoy día sea inicio. Para que se destapen más cosas en la siguiente instancia. Y podamos obtener la justicia que tanto deseamos. Bueno eso ha sido todo por ahora. Y espero que me escuchen en una próxima oportunidad.